¿Sabes qué es el Minecraft? Sí, sé que es el Minecraft, es un juego de cuadraditos Lo he visto en pornojub, iba a decir Calmate, parece ser mi negro Mira, le he matado a ese No sé si alguien me tiene algunos tips R2L2 para usar los hacks Si alguien tiene algún lifehack A lo mejor entra en esta casa porque esta casa Tiene a mi abuela haciendo lentejas Te digo un hack, aprieta el botón, dispara para poder matar Vamos a ir a Aquarri, no sé por qué Tiene nombre de potente, tiene nombre de De haberse comido 5 gazpachos Cuidado, cuidado que muero Pues mira el puto chat, hostia que hack tan bueno Mira la cama hijo de puta, colócalo hijo de puta Y lo digo yo ya sabes Vamos a jugar Chupa cabras, a ver si encuentro una cabra Y lo voy a chupar, voy a chupar cabras mucho Me encanta chupar cabras, me encanta el queso de cabra Todo esto, uff, como le metería toda la lengua A la queso de cabra tío, que rico, que rico coño Me gusta el vestido de las chicas atrás Me gusta el vestido de las chicas de atrás Que vestido, opino igual, la chica de atrás Parece maja, no voy a girar por mi juego No voy a girar, que me mate tío Si hay alguien por detrás que me mate Que me dé bien por el culo Vine así súper rápido y digo Hostia, pelo de polla No estoy campeando esto, estoy durmiendo Oye, para andar sin que te escuche Puedes caminar mientras apuntas Oh, lo escucháis El silencio Oh, cierra la puerta Ataque racismo A ver si veo un chino y le digo Que tiene los ojos a China ¿Con qué te harías un tío? Me haría un tío con Jackie Chan y con Brutley Joder, cómo sería ese tío tío Me follarían de puta madre Me abrirían el culo De mil maneras Me abren el culo y se lo van a meter en su cabeza No estás campeando, estás jugando tantas cosas Estoy memorando los viejos momentos de Willyrex Una piedra Yo tenía una mascota piedra Estoy campeando, estoy hablando con vosotros, ¿sabéis? Parece que estoy aquí campeando en una esquinita Pero no estoy hablando con vosotros Porque un buen streamer pues se habla con la gente Juega un poquito No es una excusa de que estoy campeando Pero no me gustaría que hubiera una chica de atrás A ver que me mire y que me mire Buenorro y qué culo tengo por detrás No, no, no Ya me gustaría tener un culazo Mi culo es plano Me gustaría tener un culito y tocarmelo todas las mañanas Si hay una chica de atrás Que me mire cómo voy a ganar esta partida Te lo dedico a la chica de atrás Que me estáis diciendo todo el mundo Que hay una chica de atrás He sentido un escalofrío por la espalda de todo esto Y quiero que veas esta partida Cómo lo voy a ganar Por ti, baby Por ti, chica de atrás Su puta madre Escucha un paso Os lo juro Por su puta madre Está por acá No, no hay nadie ¿Tienes una recuperación mañana Y me estás viendo? De matemáticas ¿Qué estás estudiando de matemáticas? Yo soy chino A los chinos se les da muy bien la matemática Yo suspendí todas Pero bueno, a ver si te puedo ayudar ¿Qué estás estudiando hipo? ¿Tienes un sal cuadrado? Yo te puedo decir lo que quieras Tú recuerda que 2 más 2 es 4 Y luego 5 más 5 Ya ahí Si te pilla 5 más 5 Intenta escapar Intenta no responder No respondas nada Si te pone un 5 más 5 Intenta huir de esa pregunta Porque esa pregunta es clampa Sal Sal por tu madre Sal por tu madre Uff La chica de atrás Se acaba de sacar el pito Sí Pues que me la ponga en la puta cara A ver si le... Ya me gustaría comerme el pito de una mujer No, 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 era broma Era broma ¿Eso es un helicóptero? ¿Que dónde estamos? ¿En Warzone o en Fortnite? ¿Qué hace el helicóptero? ¿Se lleva a un muerto? ¿Se ha llevado a un muerto? ¿Aquí lleva a los muertos? No me jodas, es el mejor juego O sea, cuando me muera ¿Me va a llevar el puto helicóptero? ¡Ah! Ya quiero morir Si lleva al muerto Yo me voy a morir Y que me lleve el helicóptero, la verdad Porque si ganas la partida Te lleva también otro helicóptero O sea, mejor morir Que es más fácil Y que te lleve el helicóptero En vez de ganar la partida Que es más complicado Y que te lleve a otro helicóptero Hostia, que esa roca parecía un humano ¿No parecía un humano? O sea, yo soy el único que parece Que esto es un enemigo ¿Lleva dinero o no muertos? ¿Lleva dinero o no muertos? Me cago la puta Pues vaya mierda Pero no necesito ¡Muero, muero, muero, papá! ¡Muero, muero! Está por ahí ¡Ah! Perdón, me he asustado Soy un poquito miedica en estas cosas De miedo es imposible que juegue, tío Yo no puedo con lo de miedo Soy una persona que no puedo De miedo Su corazón no se me va bien No tengo un corazón fuerte como el de vuestro Un corazón de león Yo mi corazón es de Barbie De My Little Pony El típico corazón de Callu Pues ese Que en cualquier momento ve una cosa Pasar por encima suya Y ya se caga Decidme vuestros mayores miedos Pues yo todos Veo un culo y ya me tengo miedo No sé ¡Me cago a la puta! Tienes camiseta pero porque es Hace una temperatura muy buena en Madrid Estamos a 25 grados 25 grados es como Comerte una paella delante de tu madre ¿Qué es una tula? Una tula es como una lámpara de noche Y hay muchas personas que se esconden por debajo de la cama Tener cuidado siempre es revisar Yo les digo un truco para las personas que tienen miedo Si debajo de vuestra cama hay algo Compráis una puta granada Lo tiráis debajo de vuestra puta cama Y veréis que después de la granada Vas a ver que no va a haber No hay miedo No hay miedo ¿Qué ha pasado? Me he confundido de persona Hostia me he liado Me he liado ¡No! Voy al ataque Estoy al ataque ¡No! ¡Oh! ¡Ma! ¡Oh mamá! ¿Es un pájaro o es una persona? Es una persona ¡Collo! ¡Oh! ¡Un tobogán! ¡Oh! ¡Cuánto tiempo sin montarme de una de estas! Hostia que diversión tío ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué sensación tan buena coño! Volver al par... Uy he disparado sin querer ¡Qué sensación tan buena tío! Volver a los antiguos recuerdos Lo que he aprendido de Warzone Hay que revisar Todo ¡Uff! 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 Hay que entrar pero con duro Hay que entrar como un puto tigre ¡Uah! Eso es Es como un puto león Eso es Como un machote Como un Magikar ¡Uff! Así, así, así ¡Uff! ¡Oh! ¡Oh! ¡Puta! ¡Oh! ¡Puta! ¡Qué ofertón! ¿Pero por qué me buscan? ¿Qué buscan de mí? ¿Un centímetro de puro placer? A lo mejor quiero un centímetro de puro placer Pues yo se lo doy Un centímetro de puro placer Necesito ayudar ¡Oh! ¡Joder! ¿Por qué miro el chat tío? ¡No! ¡Pero! ¡Pero! Por favor Haz un directo por la noche Jugando a un juego de miedo Lo del juego de miedo Es imposible Que por la noche no voy a poder hacer Un miedo Porque están mis padres hablando Y como grité Y me escuché a mí gritando Y diciendo ¡Puta! ¡Puta! Pues a lo mejor A lo mejor la paliza me lo da a mí ¿Sabes? El palo de bambú que está en la entrada Pues me lo mete por el culo A mí también me gustan las lentejas Me alegro que te guste a ti también Hoy es mi cumpleaños Y mi novia Mi mejor amigo Están en mi habitación aplaudiendo Creo que se están preparando Mi fiesta sorpresa Estoy muy emocionado Cerito, sí Tú prepárate Tú prepárate Y cógete un papel higiénico Por si se te mancha la tarta O si te mancha algún tipo de sustancia Que tú veas así Una sustancia blanca a lo mejor Pero tú prepárate un papel Por si acaso te mancha la cara A lo mejor te tira la tarta Por la cara ¿Cuántos años tengo? Tengo 20 años Soy ya viejo Y me gustaría ¡Aaah! ¡Ojo de puta! Hostia No sabía que desde lejos también funcionaba Vamos a un sitio más tranquilo Un sitio donde no hay luz Donde no hay pinta de que Va a haber cosas buenas, ricas Deliciosas, jugosas Esta no tiene pinta de estar gente Uff, sí creo que he ido Al peor sitio del puto mundo ¿Si sobrevivo a esta? Hostia, pero si aquí no hay nada Soy ninja, soy ninja Ah, crea Parecía que no me veía, eh A ver, a ver Eh, parecía escondido, eh Los niños se me escapan Eh, ¿qué hago? Déjales escapar Que sean libres Si les escapan Bueno, pues Coco una metodora Y matarlos No Hay muchas personas que me dicen Es que tengo niños en el sótano ¿Pero por qué tenéis putos niños en el sótano? ¿Podéis tener como una persona normal En el sótano? Pues el típico patinete La golosina es de 40 años Que siguen ahí Lo típico de un sótano No de un sótano De un psicópata Que tienen niños Se han capturado Qué suerte que mi ordenador No se está quemando, eh No huele a quemado En mi primer directo de Warzone Como que olía a quemado Aquí huele ahora a chamusquina Porque me estoy haciendo una puta paja Mientras estoy perdiendo Todas las putas partidas Por eso huele a quemado a lo mejor Papapapapa, hostia, hostia, sí que hay enemigos ¿Dónde está? Tira esto Tú tira todo lo que puedas Salta, salta pequeño, salta monte, salta pequeño, salta monte Mi culo lo salta esto, hostia, qué hack, me he pillado, eh Vale, a mí, warzone, a ver si tatlebe Soy todo tuyo, warzone Escúpeme la nuca, escúpeme la nuca, tío Yo ya he escupido, no tengo más salivas, tío Si tengo que escupir a tanta gente, en la tula o la nuca Mi saliva no va a poder más, eh Voy a distraerlo con eso, voy a hacer como que No, pero no te quedas atrascado, camina, camina Soy una distracción Y estoy muy tenso Estoy muy tenso ¿Qué hago, tío? Tengo el pito parado Tengo el pito parado ¡Me voy! ¡Ah! Voy a agachar Me voy a agachar Que sé que me la mete ¡Hala! ¡Me cago en la puta! ¡No sabía esto! ¡Hala! Esto está de puta madre, ¿eh? Para ver el ojete de alguien ¿Cómo lo tienes? Así A ver ¡Uh! ¡Uh! ¿No seré Picasso? Voy a pintar todo esto Y va a ser mi casa Lo voy a decorar Estaría muy bien aquí Ah, mira, está muy bien, ¿eh? ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Oh, sí, mira! Cuando entras en la puta casa Y veas esto Y dices ¡Oh! Normal que te quieras hacer Una paja aquí ¡Mira! ¡Mira, por Dios! ¡Oh! ¡Oh, Dios! La puerta de venida Pues Vale, vale Voy a entrar a mi casa mejor Creo que estoy medio muerto, ¿eh? Se ha puesto celoso A mirar mi casa Y ha dicho No se lo puedo permitir ¡Oh! Tu casa es demasiada fachera Mira, 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 mira Lo veis desde lejos Y es que quieres entrar Normal Si esto parece Lejas y Grete Que veía una casa De chuche Pues lo mismo ¡Entra, entra, puto! ¡Entra, puto! ¡Entra! Vamos a ir a la casa amarilla Que tiene pinta De que no esté luteado ¡Mira de hoy! ¡Hostia, sí está luteado! Vamos a la puta guerra Pues a puños Como los viejos tiempos La edad media Bueno, la edad media Tienes espada Pero claro La espada Lo que tengo La única espada que tengo Es entre las piernas y yo Mi rabo de un centímetro ¡Hostia, tengo miedo, papá! ¡Tengo miedo, mamá! ¡Ah, mamá! ¿Has hecho el amor con tu abuela? ¿Quién coño hace el amor con una abuela? ¡Uf, qué asco me está dando, eh! Hostia, me está dando una arcada eso Voy a salir, pero duro Así salía Heidi de su casa Para visitar sus cabras y... ¡Toma! ¡Mirame, mirame, mirame! ¡Nah! ¡In your face! ¡Malazocu! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre! Esto está cerrado, coño Siempre cuando mato a alguien Siempre me meto en un sitio Por si acaso ¡Toma! Escucho pájaros Pero los pájaros no son enemigos Tranquilo, Victor ¡Ya, soy Spiderman! Voy a bajar mejor Que creo que bajar Es mejor que subir Voy a tirarme Hora de ganarse la libertad ¡Soldado! ¡Ahhh!